Ahí le va para Juanito Lorenzo, José Adolfo y Yesenia Y para la mamá de Juan Allá en la cadrafadilla, varios trajes y socarras Nuevo México, Arizona, en el remintón volaba Abierto pa' las naciones, por eso lo que costaba A Nuevo México llegan, una trailer y dos personas Una oferta rechazable, querían cambiarlo de zona Con respuesta positiva, se lo llevan pa' Oklahoma José y su hijo Juan Esparza, del ala están propietarios El compa usa su escalera, aporta lo necesario Era un equipo más grande, pero se rajaron varios Lo nombraron el capitán, el de la cuadra Chihuahua Dos moras el mismo día, con el cuaco se amarraban A diez cuatro y los herreras, el ala zamboqueteaba Ahí le va para los hijos de Horacio, Camila y Horacio Junior Y para toda la gente del capitán Llegando a los alacranes, ahí le ganó al pinolero Doscientas cincuenta yardas, el capitán en primero A la LG en cuatrocientas, le preparó un cochinero A la cuadra Zacatecas, fue y les ganó a su tapado Cuadra diez seis en Kansas, llegaba con un tostado Con faja cuadra Chihuahua, el capo se había quedado A un caballo de las lomas, lo visitó en el San Carlos Y el ala zamba a los picos, no pudieron alcanzarlo Por cuestiones preventivas, tuvieron que descansarlo El capitán no dice adiós, sus patas siguen calientes Horacio quiere el aumento, de esa lista de dolientes Juan y José en Oklahoma, listos para hacerles frente Gracias por ver el video